¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video del canal ¿Escuchan? Es música Uff, es arte bro ¿Qué onda bros? Aquí estamos jugando Y bueno, así nos llegó un correo, se supone En nuestra casita, que pues Fuimos seleccionados para ser guardias de seguridad En el área 51 Mira El área 51, experiencia Ya vamos a guardar en el área 51 ¿Cómo se dice 51? No me voy a poner a pensar 51, ¿no? My Primera noche No puedo creer que realmente conseguí este trabajo Perdón por ayer El jefe ¿Qué se hizo? El jefe dijo que no puedo comunicarme con él A través del micrófono, sí tengo preguntas Ah, que puedo comunicarme Ok, ok, ok Ok, ok Van a afunarme Yo no sé qué side Y la otra vez Que necesitaba decir Dijo Decía O algo así Me 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 afunaron terriblemente Porque Siempre tuve la sensación De que los extraterrestres Eran reales Ay, otra vez Tengo que andar Tras esta cortina Porque no me deja bien O sea Hagan juegos Dejen de hacer juegos oscuros Probablemente debería registrarme Ay, sí, mira ¿Por qué? Hay un montón de extraterrestres Tres van ¿Dónde está? Está ahí arriba Ajá Este Ay, ya se me olvidó ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó Bye Ajá Ajá Y ya me acordé Ajá Y tenía que decir eso Y pues dije Speak En vez de Side Bye Bye Hello ¿Es Tijón? I am just Verificate Hola Esta consistencia La estoy dirigiendo Ey Eres El nuevo empleado ¿Verdad? Olvidé Que empezaste hoy Izquierda Ah Dejé un portapapeles En algún lugar De ese edificio Úsalo Úsalo Para tomar las notas Del alienígena En sala de pruebas ¿Por qué, bebés? ¿Por qué? Yo nunca entendí La teoría De por qué dicen Que los manes Estos Este, los aliens Estos, este ¿Por qué dicen Que en el alienígena Se encuentran que no hay aliens? Es como que nadie ha visto O ha vivido Para contarlo ¿O sí? ¡Guata! Hay como 100 Ahora me está molestando La luz de atrás Pero no quiero apagar La luz Sí, o sea El man Del cerebro de este man Voy a ¡Ah, no! No, o sea No, ah, no ¿Verdad? Ahí está Debo de tomar Los portapapeles ¿Y dónde lo encuentro? Ah, mira Pues también yo ¿Verdad? Encima demo De demo Debo de ¿Cómo se llama? De revisar Alguien Por alguien ¿Y por qué tienen ¿Por qué dicen Que los aliens son así? O sea Alguien ya los Nunca entendí eso Este alien O sea, mira Por el este De su cabeza De ahí Parece Spider-Man Y también sus ojos Está enojado Tiene depresión ¡No! Me está molestando La luz de atrás Me molesta Bien feo Porque refleja Odio esto ¡Ay! Y aquí no saben Hoy tuvimos ensayo general Para el vals Porque Sí, como ustedes saben Ya se graduó Medio mundo Y yo no Vamos a hacer primero Los de las orejas Y el último este Porque por algo Está enjaulado No sé Encapsulado No sé lo que sea Ajá ¡Ay! Hoy hicimos ensayo Ahora sí Yo voy a salir Después de que todos Ya salieron Creo ¡Ay! Deja de desconectarte Ajá Y pues ya Y adivinen Quién se equivocó Justamente al inicio ¡Yo! Fue una media Listo Bye Se supone que estos manes Van a desaparecer Porque ahí leí El resumincito Que decía Eres una empleada Recibiste un mensaje Extraño En tu correo electrónico En donde dijeron Que estaba seleccionado Para guardias de seguridad De la liga 51 Y todo estaba bien Hasta que Unos alienígenas Empiezan a desaparecer Buen trabajo Ya no me sé mucho Si mantienes ese ritmo Tal vez Obtengas un aumento De 30 centavos Oh Necesitas checar Puedes checar El baño Por mí Hubo informes De algún tipo De fluido Inundando el Piso Esmeados Probablemente Solo sea agua Con suerte Ay si no ¿Y si no? Investigar el baño Pregunta Todas preguntas Cuestión No Goodbye Van a afunarme El maestro va a afunarme Por esto Si lo ve ¿Dónde está el barrum? Barrum Me aparece y lloro Me aparece y lloro Ay mira Encima está verde ¿Cómo va a ser agua Si es verde? Ay la fregona Todo No Aquí no No Probablemente sí Porque como No sé Ay ¿Dónde consigo una fregona? Archivos confidenciales ¿Dónde lo agarro? ¿Dónde agarro una fregona? Se supone que debería estar en los baños ¿No? Ya investigué el baño Y no sé dónde está la fregona ¡Ah! Ya te dije yo Que tenemos que acercarnos más Me dio un paro Me dio un paro cardíaco ¿Por qué siempre me hacen esto a mí? O sea Yo no sé Yo porque soy ¿Por qué? ¿Por qué? Y encima me aparece un ovni Y yo Ay pues no le doy importancia Hasta Tomás no era fluid No era agua Pero pues ahí No le doy importancia Es como que Pues sé que es la verdad Porque siempre me hacen esto a mí Siempre yo Todo yo Todo yo Todo yo ¿Se han visto el chavo Cuando agarra la escoba De la puntita con la mano? Ese yo una vez Lo intenté Se me cayó encima Pero pues sé que es la verdad Y justamente en los baños Porque a mí Porque a mí Algo traen contra de mí ¿Yo qué les he hecho? Yo nomás sé Lo único malo que he hecho es Existir Mentira No es eso No me afundo Lo único malo que he hecho es A ver ¿Qué malo he hecho? Nada malo he hecho Solo protestar contra un compañero Porque me cae mal Pero nomás es Nada malo Ayer en la noche Tenía hipo Y no quería Voy a comer una sola Todo hecho Me pregunto ¿Qué era esa cosa? Pero están todos aquí Los Los Aliencitos Parecía algo Que nunca había visto Antes Oh my god Tú eres como que rarito ¿No? Ayúdenme Encima Las escaleras Tenían Tenían hoyos Sí Vostecía un poquito Oh me estoy pintando El cabello De azul Pero me está agarrando verde Si me agarra verde Me voy a suicidar ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque me queda Horrible el verde Bueno O sea Y dice Acabo de terminar Limpiar el baño Había esa sustancia verde Extraña en el suelo Mario ¿Estás seguro? Yo Ah De que no era Solo agua sucia Lo que sea A continuación Te necesito Miércoles Siempre ¿Por qué a mí? A ver Yo no sé Recuerdo Y me dijeron Que la caja La de las 5 y 4 Fuera Si alguna vez Necesitaba acceder Siempre A ver Yo no sé Que algo traen Contra mí Pero siempre Me quitan la luz ¿Por qué me quitan la luz? Yo no sé Hasta en mi casa Se me quitan la luz La otra vez Se me fue la luz Pero ya O sea Ya se me ha ido la luz Como 10 veces ¿Qué traen conmigo? Yo nada malo Les he hecho Nada malo Lo único malo Que he hecho Es criticar a ese compañero Que es como Una Espina Otra vez encima Me dio otro paro Pero lo disimulé ¿Sí? ¿Qué traen contra mí? Nada malo He hecho Nada malo Y no mal Ay, tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Porque si me dicen run Me van a dar un infarto Ya te lo prometo Tengo mucho miedo ¡Ah! Corre, corre, corre Corre la nietita Que nadie te puede alcanzar Ok, no voy a cerrar Porque no me importa Porque se puede meter cualquiera Pues ya sé Hay un alguien Que es lo peor Que se puede meter Ay, sí Se cerró solo Bye Ay, sí Este Ajá Ya no me acuerdo Que te estaba diciendo Siempre se me dio Nomada Falta el estiman Juro que salía Vieron estas tres Es que hay en todas Las cápsulas Vamos a decirle Al jefecito Debe haber desaparecido Cuando se cortó La energía Tengo que avisarle A mi jefe De inmediato Corre la voz De inmediato Tengo miedo Tengo miedo O sea, imagínate Que el extraterrestre Si desaparece de la nada Me va con un paro Cardiaco Ahí yo lloro ¡No! ¡Y hay verde, güey! ¡Verde! El man se mió Y se mía verde Que dice Es la misma cosa verde Que viene del baño ¿Sabes lo que estoy diciendo, man? Algo realmente extraño Está pasando aquí Enciérrate No salgas Ay, tengo miedo Ay, mira Ahí hay una nota Hay que ver la nota ¿Qué hago acá? Siempre hay que ver las notas Siempre lee las notas Posible sitio de choque De ovni reportado Cerca de la estación de servicio Recordatorio Siempre devuelve El portapapeles A la oficina ¿Lo devolví? No, lo devolví, man Es que se me está Se me está trabando Se me está trabando Ay Es que Luego no se conecta bien El cable de la Ay, mira Si no se conecta bien El cable de la De la ¿Cómo se llama? De la De la De la De la De la De la computadora Del ¿Cómo se llama este? Del teclado Mira, el teclado No se conecta bien Yo no sé por qué Vamos a ver Espera Espera más que ya Yo no sé Y eso me causa problema ahí Pero puede ser que es la verdad Tengo miedo, bebés Tengo mucho miedo ¿Hola? ¿Puedes oírme? ¿Te imaginas que no nos oye? Pues estamos solos ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? El poder Ay, ya no sé Y después El poder Se cortó la energía Luego después de restablecer la energía Uno de los ovnis desapareció ¿Qué? ¿Eh? ¿Estás jugando Este es un ¿Estás jugando Una broma conmigo? No Es Ay, también hay algo Más de líquido verde aquí Oh, no Están de vuelta No No Me va a dar un infarto Ya te lo digo Vienen como cien ¿Oh? ¿Qué quieres decir? Me va a dar un infarto Y encima me dejan aquí Ah, viene por sus Sus Camillitos Sus camaradas Y encima nos deja ¿Hola? ¿Estás ahí? O sea, nos dejó solos Nos cuelga Que nos moramos ahí Mi turno está a punto de terminar Debo salir de aquí No me van a dejar irme Ni de bronca Ni de bronca Regreso Encima tengo que regresar Estoy viendo que alguien desapareció El de este jefe Dice Que Que quién sabe Que no me va a ayudar Que están de vuelta ¿Y yo regreso? Espero que todo sea normal O sea También yo que me ando metiendo Allá en el área 51 Estoy viendo que hay Gopnis Dejen de hacer eso Me da miedo Debería ponerme en contacto Con el jefe Y ver qué quiere que haga Ay, pues sí Apúrate Tú Tengo miedo Bebes Encima el man Este ya no me responde Ajá Y nos quedamos con el tema De mi cabello Mi cabello está quedando Si queda vergoso Voy a Ah, bueno Oye jefe ¿Qué quieres que haga hoy? What's up? ¿Qué quieres que haga hoy? Hey Necesito Que revises Que configures Algunas cámaras de seguridad Alrededor de la instalación Dice que las cámaras Fueran entregadas A la habitación Solo Graba Dano Solo toma uno En la caja Instala los lugares Que te diga Es lo que te digo O sea Me está terminando La broma Ay ¿Qué les estaba diciendo? Ayuda What the fuck Ay, a la cámara Ay, sí Ya se me olvidó Que les estaba diciendo Yo no sé por qué Ay, sí Mi cabello Pues luego queda verdoso Pero O sea, ven el verde Está bonito el verde El verde es un color muy bonito Encima tengo que ir Caja por caja Ajá El verde es un color muy bonito Está bonito el verde, ¿no? Pero lo que ya no está bonito Es el tono en que agarra Porque está el verde Este verde como Verde Ay Porque es un verde normalito Mira, ya ha faltado Ah, no Porque hay verdes De tipo de verdes O sea, para el cabello Luego hay el verde como chicle El verde No, no El verde como azulado Sí Y ese verde Pues está Está cool Está cool Está bonito Está así Pero está el verde pastoso Ese verde queda bien feo Y ya te lo digo Porque ya no es la primera vez Que me pito el cabello Sí Ya me lo he pintado Y queda así bien feo Ayúdenme Me dio otro paro No me gusta que los videos Duren tanto tiempo Porque siento que a ustedes Les aburre Siento que han de decir Porque ¿Qué te crees tú Para andar poniendo videos Todos Hay una hora Ajá Y pues ya Entonces tengo que cortarlos Y pues me dan No sé, no me gustó Me corta mi inspiración ¿Entiendes? Bueno, you know You know Ay, ya no puedo Oye, hice Oye, tenía un convivio De hecho ahorita Los amigos Compañeros Bueno, no Porque es que tampoco Fueron mis amigos Pero ajá Los compañeros ahorita Ay, no las cosas Deben estar ahí Ahí están Ya te lo digo Ahí están Este Conviviendo Mientras yo Este Aquí grabando un video Porque pues Los quiero mucho Y los quiero Tengo que grabar Un video para mañana Porque mañana No voy a estar en mi casa Entonces probablemente No pueda Porque mañana es mi graduación Coméntenme por favor Porque yo quiero subir Un pequeño video Así si un Fucking short De Mi graduación Ay sí Qué bonito Aunque sea un Ahí no sé Censurado Todo ahí Pero pues quiero subir La verdad No sé Pongan ustedes Si quieren ver Cómo me graduo La verdad Porque ¿Por qué? 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 Porfa No Ahí paro Vamos a dejar Esa El cuarto De los De los Salimanitos Iba a decir De los De los Ovnicitos Al final ¿Sabes por qué? Porque Ahí es donde Seguramente Nos va a aparecer Un ovni O se va a desaparecer Uno Y pues primero Instalamos todo Ya para que sea el último ¿Qué digo? ¿Por qué? A ver Está el área 51 Se supone que este área Es el 51 Es como que El área más vigilada ¿No? El área más Como que El más vigilada Con más seguridad Solamente estoy yo Ahí está Se me fue Ahí en el internet O algo Ahí solamente estoy yo O sea ¿Qué traes tú? Encima aquí hay controles Sino es que Ay siento que yo no Tengo mi conversación fluida Siento que yo no estoy hablando Y si estoy hablando Estoy hablando muy bajito No sé qué me pasa A lo mejor porque tengo sueño Y no es novedad Yo tengo sueño siempre No sé por qué Es que hoy sí me levanté temprano Hoy me levanté como a las 7, 10 En las 7, 10 Me levanté ¿Sabes por qué? Porque Como tuve que ir a ensayar Pues ahí está Es que ya me estoy levantando Muy temprano Pero ahora sí que me voy a las vacaciones Y ya no voy a dormir Nada Siento que este video Ya está sonando más de 20 minutos Porque saben que Las experiencias Así O sea Ven están unos midnight Que ya me los acabé todos Y ahora están la de Las experiencias De tal Las experiencias Las experiencias Esto ¿Destruirás algunas pruebas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres la gente? No Está la gente Ah no Hay personas que amenazan Con asaltar la instalación Para tratar de encontrar Evidencias de extraterrestres Ah es lo que te digo Y solamente soy yo Obviamente No podemos hacer Que eso suceda Ya se me olvidó Bye Siento que viene por mí Oh no Aquí viene Aquí viene Aquí viene Van a escuchar Un toquido de puerta ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dejo un doctor O siento ser fluido Me pregunto Siempre me voy a preguntar eso ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tenemos que destruir la evidencia alienígena ¿Por qué? ¿Y por qué siempre me aparecen? Ah sí Porque según quieren asaltar Y esto y el otro Ah con razón Los manes que dicen Ok Bueno Así los que nos dijeron Sí mientras yo aquí feliz Destruyendo la evidencia alienígena Mientras Ese ovni que desapareció Anda ahí Burlándose de mí A cada rato ¿Está lloviendo? No es cierto No sí es cierto Pensé que alguien estaba haciendo su ruido ahí En el este Pero está lloviendo Hoy huyó bien temprano Yo pensé que Que ya andió Dije Ay pucha a lo mejor ya no voy No vi nada Ya no voy a decir los heridas No está bien ¿Todo quieres investigar tú? Pues que muy este Muy detective ¿O qué? Ahorita me van a venir todos Y me van a dar ahí de Así Todo quiere investigar Todo, todo, todo Todo quiere investigar Sí yo detective Ni siquiera escuché el ruido Ajá y no mañana Estaré viviendo bien feo Yo no sé por qué ¡No! Otro ovni Ya lo investigué Pues ya estás viendo Ciego Tengo miedo ¡Córrele para adentro! ¡Córrele! 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 Yo no tengo a tus amiguitos Yo no sé de qué me hablas ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me espanté bien feo! Me dio tremendo paro cardíaco Me dio un infarto Te lo juro ¿Sabes por qué? Porque estaba la lucecita azul La sentida lucecita azul Por poquito no llegaba Por poquito Tengo miedo Tengo mucho miedo No sé por qué Juanita mío ¿Por qué me manda a jugar Juegos de terror? ¡Hola! ¡Necesito ayuda! ¿Qué haces? Ah, no ¿Qué está pasando? Estás bien ¿Estás bien? ¡Los aliens! ¡Un noblis estrello Afuera de la instalación! ¡Me persiguió Hasta que llegue Adentro! Sí, le hago bien dramático Lo sabía Habrá agentes dirigiéndose A ti Ahora Hacia ti Ahora Mantente seguro Solo Quédate donde estás Y no vayas afuera Ahorita nos va a aparecer Te juro que nos va a aparecer Algo que dice Que vayamos afuera Y como no entendemos Vamos a ir afuera O va a enterar Va a enterar Va a enterar Y nos va a decir Corre O quédate No sé No puedo confiar en él Si quieren deshacerse De todos los testigos Podría asegurarme Que esto nunca se me olvide No No Es que no Tengo que confiar Porque el que confía Confía Y el que no Una Dos Tres Cuatro No Vamos a confiar Porque el que confía Confía Y el que no No Sí Como debimos dejar Todos los archivos Internet Y correr Me voy a matar Votaste por la decisión De esperar A que los agentes Lleguen Ellos probablemente Solo vengan A asegurar el área Y detener a los alienígenas Pero yo también Espero ¿Sabes por qué? Porque ya voté Porque a lo mejor Me debí de haber ido Pero creo que si me hubiera ido Ya me hubiera muerto Confío en ellos Confío en ellos Confío en ellos No sé por qué confío en ellos No sé por qué confío en alguien Que no conozco Confío en ellos Porque tampoco me voy a arriesgar A salir cuando el ovni Está allá Fuera No voy a salir Dijeron que no salga Dijeron que no salga Te dije que nos iban a obligar Ya estamos muertos Estamos fritos Dijeron que nos quedemos Donde estamos Yo no No fue mi decisión Fue de ellos Me arrepiento De no haber dejado Las cosas de correr Porque de todas maneras Voy a morir Sí, son los agentes Ya llegaron Espero si me Por favor, ayúdenme Por favor, no me maten Yo, yo, yo Por favor Por favor Agente alieniza Son las personas Alguien Ah Sí Por favor, no me eliminen Yo confío en ustedes Memoria borrada No Eso me pasa por confiar Me hicieron como Los, los, estos Los hombres de negro No Me hicieron eso Me borraron La memoria Pero me salvaron O sea, gané O no gané No, yo no quiero jugar Más en estos juegos Me borraron La memoria Bye Ya hasta aquí el video Porque estaba muy dramático Y me puse más Ahí hasta el final Hasta el final Me alteraba Ay, bye, bebés Porque ya está entrando Mucha agua Ya está lloviendo Bien feo Adiós Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Porque el que confía 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 Y el que no confía No confía Adiós Ya hasta ahí